Aquí andamos en Las Vegas, Nevada, en el IN. Me trajeron a subirme a esas pinches ruedas, mira. Miren nomás la pinche altura. Miren nomás. Chingada madre. Y pues me voy a subir. Ya agarré el boleto. Voy a ver cómo se siente, hijo, a su chingada madre. Me duele hasta la panza ya. Pero bueno, ahorita nos vamos a subir varios aquí. ¿Qué tía? ¿Tienes miedo o qué? Yo soy la madre de valor. ¿Y la güera? Yo sí, ya me duele la panza ya. A mí también. Oh, ¿sabes qué tienen baño a los de esos? Ah, pero no, a mí nomás me duele la panza. ¿Tío, qué? ¿Cómo andas? ¿Tienes miedo o qué? Cargana, este es bueno que nos quedamos arriba. ¿Otos nos vamos? ¿Qué? ¿Cómo andas? ¿Tienes miedo o no? Al 100, no. ¿No? ¿Nada? Nada. De acuerdo, no vamos a pasar. ¿Otra subidero? Vamos a seguir la bola. Valiendo, cheto. Ya todos se compran un boleto. Vamos a subir esa pelota a ver qué pedo. Pues ni modo. Mariquita, ¿estás a subir? Nos vamos a subir esa pelota. Oiga, ahí dice ir a Open Bar. Vamos a estar dando un tequilazo ahorita para agarrar valor. ¿Qué es Jorge? ¿Te vas a subir o qué? A fuego. Ando nervioso. Ando nerviosón. ¿Cuál es el medio hora? ¿Cuál es el medio hora? Media hora de adrenalina. Ahí viene toda la familia. Ahí viene, mira. Ahí viene. Ahí viene. ¡Córrele, córrele! ¡Uy, güey! Me andaba cayendo la escalera, hija. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está la mujer? ¡Ay, güey! Entre más, más cerca estoy del pinche... del miedo, hijo. A ver. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser el martirio? ¡Dónde va a ser el martirio! ¡Dónde va a ser el martirio! ¿Alguien quiere ir al baño? ¿Tienes miedo o qué? ¿Tienes miedo? ¿Listo? ¡No, ya no el baño arriba! ¡Dónde va a ser el martirio! Vamos a pasar una bebida para agarrar valor. Vamos a ver qué agarramos un pinche... un tequilazo para agarrar valor. Ya vamos llegando al... ¡Ay, güey! ¡Ni quiero ni arrimarme! ¡Corre, Yuli! ¡No me dejan solo! ¡Que tengo miedo! ¡Ya nos vamos arrimando la pinche bola, hijo de la chingada! Pero agarramos un pinche... un tequilito aquí con un light margarita. ¡Ay! ¡Oye! Allá va la pinche bola, mira. ¡Qué miedo le tiene! ¿No tienes miedo o qué? ¿Eh? Que no hace nada a la bola. No hace nada a la bola. Vamos a ver si no... Ya vamos para afuera. Ya no regreso. Vamos a la bola. Les voy a mostrar la pinche pelota esa. ¡Miren la pinche pelota esa! De abajo la miraba chiquita, hijo de su chingada madre. Ya nomás. De abajo se miraba chiquita la bola, ¿eh? ¡Saheli! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! Mira el pinche pelotón ese. Allá va el tren. Aquí andamos en el link. ¡Miren la pelota esa! La neta que de abajo se miraba tan chiquita. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Ay, güey! Ya me está dando miedo. Va sola, va sola. Espérame, espérame. Ahí voy. Pues ya estamos entrados. Nos vamos a subir a esa pinche pelota. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vamos a entrar a la pinche bola esta! Yo voy a salir para la... ¡Ven aquí! ¡Ay, güey! ¿Ese es espejo o qué? ¡Pero es espejo! ¡Pero es espejo! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues aquí vamos ya. Un montón de raza. ¡Ay, no! Vamos a ver ahorita que se mueva. ¿Ya empezó a caminar esa madre? ¡Ey, vaya! ¿Y quién dice que me va a caminar ese hijo? ¡No la mueve! Ven pues. ¿Y esa mano cierra la puerta, cabrón? Ya valí. Ya valí buen madre, hijo de la chingada. Ya estamos arriba con el tesorio. Ya vamos para el vacío. Hijo de esa chingada madre. Este está haciendo está muy grande. Mira nomás. ¿Qué es flaco? No llores. Tira, tira. Ya vamos en chingas. Eso no es nada, amigo. Se mueve arriba. Se mueve atrás. ¿Y no que no se movía? No se ve. Se veía bien, ¿no? De abajo no se mira que se mueve. ¿No? ¿No veíamos telquísimo para atrás? ¿No? Yo anoto el coñón. Ya se paró. A ver. ¿Para dónde? ¿Qué? Aquí vamos para arriba ya. Vamos para el cielo. Miren. Ya que tenemos ya arriba, si me vas a ver, ¿no? Sí, señor. La gente ya ni se va a mirar. Ahí está el Venecia y el Carras. Ya vamos a llegar allá al tope arriba. No, rollo. Tira los pichos carros allá abajo. No vamos ni a la mitad, tía, todavía. Pues aquí vamos en una nueva aventura. Mira nomás. Dicen que no tienen miedo, joder. Aquí voy a poner chavalones. Cuenta, flacos. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ay, nomás. Una vista chingona. ¿Tienes miedo? Es un buen club. Es un buen club. Y no aún en la mitad. Ay, güey. Está chingona la vista. Yo pensé que era genial. Qué chungona la vista. Es tan fácil. ¿Cuáles saben? No, ERTE, no. No vamos ni a la mitad, Jini. Si Perte, chingó en la vista, vamos a cambiar de posición, miren nomas que chulada de vista Miren tío, te no ibas a pasar los edificios Tenías más miedo tú que a tu tío, tu tío ni miedo de subirse a esa cosa Miren nomas que chulada Miren Deja, doy la vuelta Deja, doy la vuelta para este lado Miren nomas que chulada Miren el tron, ella anda volando, grabando Miren nomas Aquí andamos en las alturas, en las Vegas de Mada Aquí les dejo esta chingona vista Me siento mareado ya Mareado Pero así también, nomas así, ¿no? Sí Tiene que patecar tío, usted, ¿dónde anda? Te hago un cucharán, noyo Ahí va la pinche bola, mira Ay, güey Tiene que patecar tío, mira esa ¿Ustedes miraban la bola esa? No, la bola ¿Llegamos llegando la luna o qué? ¿Quién le dijo abajo? Mira Y andamos muy alto, como muy alto andamos ¿Eso es el lado delante de nosotros? ¿Eso es el lado delante de nosotros? ¿No? ¿No? ¿Llegamos al cuarto o qué? ¿Llegamos acá? ¿Llegamos acá? Estamos de bajada La neta, pensé que se iba a sentir feo, pero No se siente nada Se mira chingón la vista, la neta, de acá arriba Aquí están todas las vegas Todas las vegas de noche ¡Ey! A ver, ahí voy Ahí está el chobro del lado de abajo, miren Miren, noyo, check, check, noyo Miren De acá se ve mejor, noyo de arriba Qué chulada, se mira Oh, no, mira Chingón se mira aquí Mira, dile a qué vez que venga Mira, dile a qué vez que venga Ya vamos de regreso Tenía miedo subirme la neta Pero Ya se me quito el miedo Ya estaba hecho el lado, se acaba de terminar Ya vamos llegando para abajo Ya, ya, vamos aterrizando Ya, ya, vamos aterrizando Ya, vamos aterrizando Ya 20 bolas, no, no No acabamos de llegar para hacerlo Bueno, llegamos sanos y salvos Ya subimos y bajamos Chingón la vista Ahí les dejo esos pinches paisajes chingones Ánimo Gracias por ver